Un motociclista se accidentó esta madrugada en el norte de Guayaquil. El conductor se encontraba en aparente estado etílico. Veamos. Tras haber perdido pista mientras circulaba por la avenida Agustín Freire a la altura de Sauces 12 en Guayaquil, el conductor de la motocicleta se impactó contra una palmera ubicada en el parterre central. El motociclista resultó herido. La persona salió chispeada a la calle de Haciente, que es la de acá. Eso hasta el momento tenemos entendido. Posteriormente se coordinará con base de águila para tener más detalles sobre el accidente de tránsito que se produjo aquí. ¿Circulaba solo con acompañante? Aparentemente solo, porque al momento que venimos incluso la moto estaba movida en el lugar. Paramédicos del cuerpo de bomberos atendieron al herido. Luego fue llevado a una casa asistencial y el vehículo a los patios de retención vehicular. Por su estado, se presume que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Aparentemente. Eso se confirmará luego con la médico legista. Le harán las respectivas pruebas y se determinara todos esos detalles. Aparentemente sí tenía, porque hay un casco ahí, todo golpeado, todo por el producto de la pérdida de pista. ¿En qué condiciones va el herido? Ahora se encuentra con puras raspaduras. Informó Jorge Salazar.